Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Bienvenidos una vez más al canal. Ya tenía ganas de decirlo después de tomarme unas semanas de pausa y unas semanas en las que no me he sentado a grabar. Y hoy estaba montando aquí el aro de luz, la cámara y todo eso y estaba pensando ¿cuánto tiempo? En realidad no hace tanto, pero para mí ya hace un montón. No sé cómo va a salir el vídeo de hoy, igual me trabo, igual me cuesta más grabar porque se pierde práctica bastante rápido. El final del 2023 fue un poco sorprendente para mí en temas aquí de YouTube porque ya, bueno, cuando subí el último vídeo, el de las lecturas, mis mejores lecturas del 2023, pues ya éramos un montón de gente por aquí y yo estaba súper contenta y me tomé unas semanas de YouTube. Sorprendentemente, ese vídeo ha hecho un poco efecto bola de nieve y os ha llegado a un montón de gente a vuestra bandeja de entrada. Lo ha visto muchísima gente y yo no puedo estar más contenta porque hemos crecido un montón por aquí en estas últimas semanas y yo no me lo creo. Así que desde aquí quiero daros la bienvenida a todas esas nuevas caras que se han incorporado. Me alegro muchísimo de teneros aquí. Espero que os guste el contenido. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y espero que os quedéis. Y nada, no me enrollo más. Hoy, como habéis visto en el título del vídeo, os vengo a hablar de mis lecturas de diciembre del 2023. Ya sé que es un poco tarde, pero tengo lecturas muy interesantes que creo que os pueden gustar mucho y por eso no quería dejar de nombrarlas. Como siempre, antes de meterme en harina, quiero recordaros que tengo una cuenta de Instagram en la que podéis seguirme que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, y que abajo en la cajita de descripción os voy a dejar todos los links, tanto de Amazon afiliados, donde podéis comprar los libros que nombro en el vídeo, como también mi cuenta de Goodreads. Si consigo averiguar cómo compartir el link de mi cuenta de Storygraph, también os la pondré por ahí porque ahí también estoy como recopilando mis lecturas. Y también abajo os dejaré mi link a Telegram con el club de lectura, por si os animáis a uniros al club de lectura. Este mes estamos leyendo La vida de las mujeres de Alice Monroe. Y nada, ya no me enrollo más. Vamos con las lecturas de diciembre. El primer libro que leí este diciembre y que no puedo más que recomendaros es Ethan Fromm de Edith Wharton. Yo de esta autora ya había leído La solterona, la leí este año, y me gustaron los dos muchísimo. La solterona es más, bueno, años 30, Nueva York, un entorno urbano. Y aquí nos vamos a Starkfield, en Massachusetts, en un pueblo muy pequeño, y vemos a Edith Wharton desenvolverse en un entorno mucho más rural. Realmente es un libro que yo sabía que me iba a gustar, porque me gusta la manera de escribir. Y es un libro que me resultó interesante desde el principio. Lo vemos todo desde el punto de vista de un extranjero del que no sabemos el nombre, que por razones laborales va a Starkfield, este pueblo perdido en las montañas de Massachusetts, donde justo los inviernos son muy crudos, y se ve atrapado ese invierno ahí, ya os digo, por razones laborales, tiene que pasar ahí unos meses. En este pueblo, en Starkfield, los inviernos son muy crudos. Y hay una frase que se dice durante el pueblo, que es Todos los listos se marchan. Si queréis saber por qué Ethan Fromm nunca llegó a irse de Starkfield, vais a tener que leer este libro. Me han gustado las descripciones también, creo que no le sobra ni una coma. Descripciones muy buenas del paisaje gélido, de ese entorno invernal. Es un libro con unos tintes un poco dramáticos, algo tristes, melancólicos. No es luminoso en sí, pero a mí me ha gustado mucho. Y lo que más me ha gustado ha sido el final, porque llegó un punto en el que yo pensaba que sabría cómo iba a terminar, te lo ves venir, y la autora sabe darle una vuelta, y sabe sorprender. Y eso me gustó, porque en un libro tan cortito, pues es de agradecer. Así que nada, no puedo más que recomendarlo, es de verdad muy muy recomendable. Después de Ethan Fromm, yo tenía este libro preparado en las estanterías, A Chapter on Murder, de Sue Minix. Esta es una autora que escribe así como cozy mysteries. Y este es el tercero en una serie de libros. El primero de ellos está ya traducido al español, y lo tenéis publicado por HarperCollins. Creo que se llama Asesinato en la librería. Si no estoy yo muy mal, se llama así. Este es el tercero, y este tiene lugar en Navidad. La trama es muy simple. Tenemos a Jen, que tiene una librería, es la dueña de una librería, y la librería está pasando por apuros económicos. Ella quiere reavivar el amor por los libros, quiere que la gente vuelva a ir, está intentando hacer ofertas, hacer clubs de lectura, y todo lo que se le ocurre para atraer clientes a la librería. Todo esto se tuerce un poquito cuando, en vísperas de Navidad, pues aparece el cuerpo de un señor en la puerta de la librería. Y ella pues se dedica a investigar el crimen. Ya está. Es un libro que no es excesivamente navideño. No os dejéis guiar por la portada, porque si buscáis un crimen ágil y realmente dinámico, puede ser para vosotros. De verdad que la parte navideña pasa muy por encima. Se nombran cuatro cosas. Pero a mí me sorprendió lo poco navideño que es este libro. Además está muy centrado en el crimen. Ya os digo, es muy ágil. Porque a mí me ha pasado, como en otros misterios de estos cozy, que se centran mucho en el día a día o en las relaciones amorosas. Y el crimen, lo que es el desarrollo de buscar el culpable, buscar pistas, hablar con gente, pasa como muy en segundo plano. Llega un momento en el libro en el que parece que el foco ya no está puesto en investigar lo que ha pasado. Y en este no es así. El foco siempre está puesto en el crimen y en saber lo que ha pasado. Y ya os digo, en moverse e intentar buscar culpable, pistas, hablar con gente. Y todo eso está muy bien. La parte romántica es prácticamente nula. O sea, si buscáis un misterio que prácticamente no tenga romance, este puede ser de verdad. Es dinámico, es agradable. Esta sí es la tercera parte. Yo los otros dos no los he leído. Sí se nombran un poco el primer y el segundo libro aquí. No te dice exactamente lo que pasa. Tampoco te dice exactamente quién fue el culpable de los otros dos misterios. Pero sí se nombran, se pueden considerar spoilers. Pero bueno, en este tipo de libros, pues a mí la verdad no me ha molestado. Pero si os apetece leer el primero, ya lo tenéis en español. Ah, bueno, y el inglés en este es muy sencillo. Se lee muy, muy bien. Seguimos. El siguiente libro ha sido la librería de Penélope Fitzgerald. Yo tenía muchas ganas de leer este libro. Y la verdad es que ha sido un poco meh. Se me ha quedado un poco como a medias. No me ha disgustado. Pero no me ha gustado lo que yo pensaba que me gustaría. Ya os hice la reseña en Instagram. En Instagram ya la tenéis. Y por los comentarios que me habéis ido dejando, parece que no soy la única que se quedó con esa sensación al leer este libro. Pero también tenéis adaptación cinematográfica que la hizo la directora Isabel Coixet. Que la veré porque me habéis dicho que es un poco distinta al libro. Y hay cosas en el libro que no están y que han cambiado cosas y tal. Bueno, este libro está ambientado en 1959 en un pueblo costero en el condado de Suffolk, en Gran Bretaña. Y la protagonista, Florence, decide comprar un edificio que lleva muchos años abandonado, que tiene muchísima humedad. Es un edificio muy viejo de este pueblo pequeño. Decide reformarlo y abrir ahí una librería. Esto que en un principio puede parecer tan inofensivo, en el pueblo, en ciertas personas, no cae demasiado bien. Y hay muchísima gente del pueblo que se dedica a sabotear su negocio y lo que quieren es echarla de allí. Yo con este libro me esperaba una lectura más amable, más luminosa, mucho más agradable. Y no ha sido así. No he conectado muy bien con la manera en la que está escrita la novela. Yo no sé si es por la época en la que la leí o es que no termino yo de conectar con la manera de escribir. Pero me daba la sensación de que leía párrafos y que la autora estaba dando por sentado que ya te había contado algo. Me perdía. Y no lo había nombrado, pero daba por sentado que tú sabías cosas. Y yo terminé este libro con la sensación de que seguía sin conocer a nuestra protagonista. Yo no conocía a Florence ahí. Cuando terminé el libro seguía sin saber la motivación por qué abrió una librería y no, no sé, una tienda de zapatos. O sea, yo no la he visto coger un libro en toda la historia. No hay un momento en el que la veas con una pasión por la lectura. Y ya os digo, ni siquiera sabes si un libro es bueno o malo. Ni siquiera lo lee ella. Lo manda a leer a otras personas para que le den su opinión. De verdad que no vi su motivación y no vi para nada un personaje sólido. Lo mismo me pasó con los personajes secundarios. Pasan muy por encima. Es todo muy plano. Y yo sentí una distancia muy grande entre el narrador y yo como lectora. De verdad que no conseguí conectar, no conseguí meterme en la historia. Ha pasado por mi vida sin pena ni gloria. Y ese final... A mí no me gustó. O sea, sin más, no despertó en mí ningún tipo de emoción. Ni buena ni mala. Fue un poco como, bueno, meh, sin más. Decidme abajo si os ha pasado lo mismo. Por lo que me habéis comentado en Instagram, estáis bastante de acuerdo conmigo. Y os paso exactamente igual. Contadme abajo en los comentarios si es vuestro caso. Porque la verdad es que podría haber sido una historia pues muy emotiva, conmovedora, bonita. Algún ejemplo de superación o de desolación. Porque no todas las historias tienen que ser positivas y luminosas. Pero me gustaría que hubiese despertado algo en mí. Quizá enfado, ira por injusticias o que vea yo a la protagonista luchar. Y pues no ha sido el caso. Así que nada. Bien, sin más. El siguiente libro que leí fue Pudin de Navidad de Nancy Midford. Y este es un libro con el que me lo pasé muy bien. Me pareció súper divertido. Pero antes de que se me olvide, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link a un vídeo que hizo Marta del canal de No Solo Clásicos. Hizo hace poco un vídeo hablando sobre las hermanas Midford y toda su familia. Es una familia muy peculiar. Habla del padre, de la madre y de las cuatro hermanas Midford. Porque las cuatro fueron escritoras. Nancy creo que es la mayor. Si no estoy yo, muy mal. Pero pasaos por su vídeo porque es súper interesante. Está muy bien documentado. Y es que estas cuatro hermanas tuvieron una vida digna de ser contada. Así que por favor pasaos por su vídeo porque a mí me encantó. Pudin de Navidad es un poco... Es una historia muy loca. Hay muchísimos personajes. Eso fue algo que en su momento le criticaron bastante a Nancy Midford. Es cierto. Hay muchos personajes. Si no estoy mal, creo que son 16. Y te lo dice al principio. Son 16 personajes en busca de un escritor. Es un poco confuso al principio por la cantidad de personajes. Y es un poco confuso el inicio por todas las líneas que hay, todos los argumentos que hay, las relaciones que hay entre ellos. Pero luego ya vas cogiéndole el punto y de verdad que vuelas por sus páginas. Es un libro súper británico con un humor muy sarcástico, muy seco, que a mí me ha encantado. De verdad que me ha sacado la carcajada en varias ocasiones. Tenemos a un grupo de personajes bastante elitistas, bastante snobs. Que un grupo de ellos va a pasar las Navidades en una casa alquilada en los Cotswolds. Y allí, bueno, pues en la casa vecina vive otro grupo de personajes. Estos dos grupos de personas se encuentran y se van visitando unos a otros. Dicho así, parece una trama muy simple y muy llana y lo es. Sin embargo, lo que hace Nancy Midford aquí muy bien es una gran crítica de la sociedad elitista y snobs de la época. Y además pone el foco en algo que ella misma vivió en sus carnes. Que es la pregunta de qué es mejor, el matrimonio por amor o el matrimonio por conveniencia económica. Porque muchas veces pues no van cogidos de la mano. Y esto es algo que se toca muy bien en este libro. Y ella se dedica a frivolizar mucho sobre el tema. Y la verdad es que me gustó muchísimo ese punto irónico que le da. Ese punto sarcástico y ácido que le da al tema. Me pareció pues muy interesante, muy bien hecho y la verdad realmente original. Los personajes en este libro además están muy llevados al extremo. Son muy caricaturescos, están exagerados, son muy cínicos, son muy frívolos. Y parece que es muy difícil que caigan bien. Pero la autora sabe dotarles también de ese punto de ridiculez. Ese punto patético que hace que automáticamente te caigan bien. Yo lo he leído este además en inglés. Porque en español no lo he encontrado en digital. Y creo que no es el libro para empezar a leer en inglés si no estás acostumbrado. Porque tiene frases realmente largas. Frases subordinadas, unas dentro de otras. Y creo que, bueno, no es una lectura tan fluida como otros. Aún así, de verdad, me ha encantado. Este sí lo tenéis en español, por supuesto. Ah, y también, decir, antes de que se me olvide. A pesar de que se llama Pudín de Navidad, esto no es un libro navideño para nada. Este libro empieza en noviembre y termina en febrero. O sea que lleva todos los meses de invierno aquí metidos. Y sí, obviamente la Navidad está ahí. Hay un par de capítulos donde se reúnen para Navidad. Pues que se están reuniendo para todo. Quiero decir, no es algo extraordinario. Pasa muy de puntillas la Navidad. De verdad que no es un libro para nada navideño. O no me lo pareció a mí. Es un libro, pues bueno, de gente que se reúne. Y enredos y problemas de juego. Y carreras de caballos. Y secretos. Y fiestas. Y pues todo eso. Es muy británico. Si os gusta Downton Abbey, pues esto es un Downton Abbey a lo loco. De verdad, me lo pasé fenomenal. El siguiente que me leí se llama Sucede siempre en Navidad. Este es uno que tenía ahí en el Kindle pendiente. Y pensé, bueno, pues un romance navideño me apetece. Y es navideño. Sí, es un romance. Sí, pero la verdad es que es un libro, pues también, que sin pena ni gloria. Muy olvidable. No me terminó de enganchar. Me costó bastante leerlo. Y eso que no es demasiado largo. Pero bueno, sin más, estamos hablando de una abuela y su nieta que tienen una cabaña en las montañas. No sé si de Vermont. No me acuerdo. Y no, no, no. De Nashville. Y la cabaña normalmente la tienen alquilada como para vacaciones. Es el sitio donde ellos iban con su abuelo a pasar las navidades. Su abuelo falleció hace un par de años. Y desde entonces su abuela no ha querido volver a la cabaña. Este año ha decidido que le apetece volver. Y se van las dos de forma espontánea a la cabaña. El problema es que había una tormenta de nieve muy grande. Los aeropuertos están cerrados. Y el inquilino que tenía alquilada la cabaña de las semanas anteriores no se ha podido ir. Y se ven forzados a compartir esta vivienda durante las navidades. Yo dicho así me esperaba algo pues mucho más fresco, más ligero, con situaciones divertidas. Y no ha sido así. Está bien. Pero no sé, el rumbo que tomó la historia no me terminó de gustar. El personaje de él me pareció realmente soso. Y yo no vi la química entre ellos en ninguna parte. A pesar de que te la quieren meter con calzador desde el primer momento en que se ven. Yo ahí no vi, yo no sentí la química y no la vi. Entonces bueno, pues la verdad un libro bastante previsible. Y que pues si no lo leéis tampoco pasa nada. No es malo. Es entretenido. Pero vamos, que no os esperéis algo súper romántico y tal y divertido y ligero. Pues porque tampoco lo es. No sé, no terminé yo de creerme la historia. Ni de meterme ahí dentro. Ni de verme en esa cabaña. Sí, mucho frío, mucha nieve. Pero sin más. En diciembre también terminé una de mis mejores lecturas de este año. Que os dije que os hablaría de ella. Que es La octava vida para Brilka de Nino Haratishvili. Este libro lo leímos durante noviembre y parte de diciembre en mi club de lectura. Y leedlo. Mil dos páginas. Pero no os agobiéis. Poco a poco. Se fluye muy bien entre sus páginas. No tiene una lectura pesada para nada. En este libro vamos a conocer la historia de Georgia y de Rusia. Porque van bastante cogidas de la mano en el siglo XX. Es como un repaso por la historia de estos dos países durante todo el siglo XX. Y esto lo hacemos desde los ojos de varias generaciones de una misma familia. Es una historia multigeneracional que la verdad a mí me ha encantado. Es un libro muy dramático. Eso sí que lo tengo que decir. Es un libro muy intenso. Es en ocasiones muy violento. Bastante triste. Pero es un libro muy real. Refleja muy bien la situación del país. Con las situaciones que viven los miembros de esta familia. Creo que está muy bien integrada la parte histórica con la parte de trama del libro. Me parece que lo integra muy bien. Sin llegar a ser pesado. Da pinceladas suficientes. Para que tú te sitúes en el contexto histórico en el que estamos. Pero en el que si tú quieres después buscar más. Pues ya te metes en Google y buscas. Pero no se pasa páginas y páginas contándote historia de Georgia y de Rusia. La vas viendo. Ya os digo a través de las cosas que la familia va viviendo. Esa inestabilidad política. Esa precariedad muchas veces económica. Y todo eso se ve de verdad muy bien reflejado. La autora además es georgiana. Lleva muchos años viviendo en Alemania. En Hamburgo. Si no estoy yo muy mal ahora. Ella ha vivido parte de esta historia del siglo XX en sus propias carnes. Recuerda como es las tarjetas de racionamiento. Como son los cortes de luz. Recuerda muchísimas de esas cosas. Porque ella era adolescente cuando todo esto ocurrió. Y muchas cosas de estas están frescas en su memoria. Así que creo que es una parte. No autobiográfico. Pero hay experiencias de la propia autora metidas en este libro. Y creo que tiene muchísimo valor. Me ha gustado mucho. En general ha gustado mucho en el club de lectura también. Hubo gente que sí que se le hizo demasiado dramático. Quizá muy inverosímil. Lo es. Es inverosímil. Es muy difícil que a una familia le pasen todas estas cosas. Pero aún así yo creo que está de verdad muy bien escrito. Es muy recomendable. A mí me ha gustado un montón. No se me ha hecho para nada. Pesado. Es largo. Sí. Como todo en un libro de esta extensión. Que estoy cansada de decirlo. No puedes esperar que todas las partes sean igualmente dinámicas. Sin embargo en este no recuerdo un punto donde la trama se estancara. Siempre ocurren cosas. Y siempre están pasando cosas. Además tiene un toque de realismo mágico. Y es que aparecen en sus páginas en forma de receta de chocolate caliente. Una especie de maldición que persigue a esta familia. Me ha gustado mucho ese toque de realismo mágico. Creo que está muy bien llevado. Nada exagerado. Es muy sutil. Y si después de leer este libro queréis. Yo he visto un par de entrevistas de la autora. Las he visto en alemán. Pero no sé si supongo que habrá una manera en YouTube de poner subtítulos en otro idioma. O quizá haya dado entrevistas en inglés. La verdad es que no lo sé. Pero yo en las entrevistas que he visto. Le preguntan a la autora por este chocolate caliente. Por ese elemento de realismo mágico. Y me gustó muchísimo la explicación que ella le da la metáfora. Y lo que simboliza en el libro este chocolate caliente. Y la verdad es que creo que está muy bien llevado. Me gusta mucho. Si leéis el libro buscad después las entrevistas. Entendréis el por qué y el cómo de ese chocolate maldito. Súper recomendable. Muy muy bien escrito. Un ladrillo. Pero un ladrillo que vale la pena. El siguiente libro fueron tres cuentos de Truman Capote. Tenía ganas de leerlo. Y la verdad es que es una lectura muy ligera. Muy amena. Y me ha gustado mucho. Son tres relatos cortos autobiográficos. Están contados yo creo desde la perspectiva de Truman Capote. Alrededor de cuando tiene unos 12 años. Vamos a ver dos relatos ambientados en Navidad. Y uno ambientado en el Día de Acción de Gracias. Son experiencias propias del autor. Y la verdad es que me ha gustado mucho leerlo. El primero especialmente. Uno que se llama Recuerdo de Navidad. Me ha gustado mucho. Vemos esa relación especial que tenía el autor con una familiar. Que se llamaba Misuk. Que era una persona muy mayor. Y vemos esa relación especial. Y ahí, no sé, un poco evoca esos vínculos, esas tradiciones y esos rituales que todas las familias tienen en sus casas. Que son muy personales y muy íntimos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Los otros dos relatos también me encantaron. Pero ese primero de verdad es que es una maravilla. Muy bien contados. Muy bien ambientados. Llevados a cabo. No son largos. Y de verdad que os los recomiendo muchísimo. A mí me gustó distribuirlos en un fin de semana. Cada día me leí uno. Y de lunes a domingo te lo ventilas. ¿Te lo puedes leer del tirón? Por supuesto. Porque no es nada largo. Pero a mí los relatos siempre me gusta espaciarlos un poco. Así que viernes, sábado, domingo me leí cada día un relato. Y de verdad que son unas lecturas que valen muchísimo la pena. Os juro que yo pensaba que en diciembre no había leído tanto. Y luego cuando me puse a hacer la lista de todos los libros de los que tenía que hablar. Me sorprendí de la cantidad que había. Así que espero que no se haga muy largo. Yo estoy yendo, espero, suficientemente rápido para que esto no se haga muy pesado. El siguiente que leí fue uno de Helen McCloy que se llama Bajo la nieve. Y este libro es la mezcla perfecta entre un libro de época con un misterio a lo Agatha Christie. Me gustó muchísimo. Me sorprendió y de verdad que no se me hizo nada pesado. Aquí nos metemos en Nueva York en los años 30 también. A mí es una época que me gusta mucho. Y hay una gran nevada. Imaginaos Nueva York, todo nevado, las quitanieves no dan abasto. Y quitando nieve, pues de una cera, de un vecindario, encuentra en el cuerpo de una chica. Esto ya de por sí es llamativo porque, bueno, a ver cómo ha quedado ahí sepultada bajo la nieve. Pero lo que llama más la atención es que el cuerpo está muy caliente. Tiene una temperatura muy alta. Y el forense dictamina que esta chica, esta joven, ha muerto de un golpe de calor. Ya no necesitáis saber nada más. Encuentran un cadáver que ha fallecido aparentemente por un golpe de calor en el invierno más frío que ha visto Nueva York en los últimos años. Están a menos 10. Y ya no digo nada más. Yo no leí la sinopsis de detrás y os recomiendo que no lo hagáis porque hay cosas que yo al leerlo me sorprendí. Y me gustó mucho descubrir que luego están en la sinopsis. Entonces esa parte de sorpresa, pues yo supongo que la pierdes. No leáis la sinopsis que es muy larga y desgrana demasiado. Solo meteos sabiendo eso. Alguien que ha muerto de un golpe de calor cuando fuera estamos a menos 10 grados. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que el doctor Basil Willing, creo que se llama, tiene que averiguar. Es un psiquiatra, es uno de los personajes de Helen McCloy, creo que sale en varios de sus libros. Esta es la primera aparición del doctor Willing. A mí me sorprendió el final, no adiviné nada y la verdad es que me lo pasé muy bien un par de tardes muy agradables. No es navideño, es invernal y ya está, o sea que lo podéis leer perfectamente cuando os dé la gana. Y es muy recomendable, me ha gustado mucho. Siguiente, The Christmas Book Club de Sarah Morgan. Este libro, ya os lo enseñé alguna vez, esto fue una compra por la portada. Ni siquiera sabía de qué iba, yo vi la portada y dije, comprar. Es un libro que me ha gustado en general. La autora Sarah Morgan parece que tiene muchos libros publicados de temática navideña, yo no lo sabía, este es el primero que leo, pero la verdad puedo entender por qué hay gente como que recurre a sus libros durante la época navideña, está muy bien. Me ha gustado de este libro que nos centramos en tres mujeres adultas, además están rondando los 40 años, cosa que me ha sorprendido porque este tipo de libros siempre suele tener protagonistas mucho más jóvenes. Y aquí, bueno, estas tres mujeres rondan los 40 años, cada una de ellas lleva un estilo de vida totalmente distinto y cada una de ellas tiene unos problemas o tiene que tomar unas decisiones y están pasando por un momento de su vida muy acorde a su edad. Son amigas desde hace más de 20 años, a pesar de que son muy diferentes entre sí y se reúnen una vez al año, hacen como un viaje de amigas y además en ese viaje deciden leer un libro juntas y comentarlos. Es como que cada año eligen un libro entre las tres, se van de viaje y hacen como una especie de club de lectura mientras viajan. Y este año el destino elegido para el club de lectura es un B&B en Vermont, pues muy agradable, muy precioso, decorado, navideño hasta arriba, este sí que es súper navideño. Y ahí es donde se van a pasar los días. Ya os digo, me ha gustado, sin embargo a veces creo que da vueltas a lo mismo una y otra vez. Creo que se vuelve un poquito repetitivo en ocasiones y eso a mí, bueno, pues se me ha hecho un poquito cuesta arriba. Tampoco me suele gustar cuando el autor interrumpe los diálogos. Que un personaje pregunte una cosa y la persona que tiene que responder empiece con su monólogo interno y tres páginas más tarde, responda. A mí ya se me ha olvidado la pregunta. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues esto lo hace un montón. Sí me han gustado las descripciones, me ha gustado la relación entre ellas. Es muy bonito ver un libro navideño que no es romántico. Hay un pelín de romance, pero es muy en segundo plano. Aquí nos centramos en la amistad entre mujeres adultas, que además tienen problemas adultos y no van haciendo el ridículo allá por donde van. Eso me ha gustado mucho. Y es recomendable, es sencillo de leer, suave, quizá un poco repetitivo. Por supuesto es predecible, pero aún así, bueno, como lectura ligera, navideña y tal. Bien. El siguiente libro que leí fue High Rising de Angela Thurkel. Este libro lo tenéis en español y se llama Bienvenidos a High Rising. Lo tenéis editado por Gatopardo Ediciones. Y es un libro que he leído estas navidades porque la primera parte está ambientada en Navidad. Tampoco es excesivamente navideño, pero sí que es cierto que la primera parte ocurre en Navidad. Y es un libro que me ha gustado, aunque esperaba que me gustase más. Vamos a ver, tenemos a nuestro protagonista, que es Laura, que tiene un hijo pequeño. Y Laura vive en Londres mientras su hijo está normalmente en una especie de internado. El libro fue escrito en 1933 y estamos hablando de Inglaterra. Y ahora el niño ha acogido las vacaciones de Navidad y se van los dos a High Rising, que es el pueblo donde Laura tiene una casa y donde se crió. Y ahí es donde tiene lugar toda nuestra historia. Allí conoceremos a los vecinos de Laura de toda la vida. Y son personajes pues muy carismáticos, la verdad. Tenemos a un vecino que es un escritor, que es bastante intelectual, muy carismático, muy excéntrico, que tiene una secretaria nueva. Automáticamente Laura y sus amigas no se fían de esta secretaria porque creen que lo quiere pillar y no les cae bien. Y aunan sus fuerzas para intentar liberar al señor Grey de su malvada secretaria. Tenemos a algunas sirvientas también muy mandonas, tenemos amor entre jóvenes, tenemos a señoras mayores enfermas que parece que se van a morir y no se mueren nunca. Bueno, personajes eso, ya os digo, pues muy carismáticos, bien, y es ir viendo un poco la vida en este pueblecillo pequeño inglés. Está bien, me ha gustado, ya os digo, pensaba que me gustaría más. Y no sé si es porque no he terminado de conectar con la manera en la que está escrito. Lo he leído en inglés y tiene un inglés bastante complejo para mí. Yo creo que es un inglés que no me ha terminado de fluir del todo. Tiene unas frases excesivamente enrevesadas, palabras muy, muy antiguas que ya no se usan, expresiones muy, muy de la zona y eso ha hecho pues que no termine yo de conectar. Por eso os digo que no sé si es el libro en sí o mi problema con el lenguaje, no lo sé. Estoy acostumbrada a leer en inglés y esto no me suele pasar, pero en este sí me ha pasado. No sé si Fresas Silvestres lo leeré en español, quizá lo lea en español porque, para ver si es un poco la manera de escribir de la autora o qué. El resto de libros, eso sí, no están centrados en los mismos personajes. Creo que si no estoy yo muy mal, el resto de libros tienen cada uno unos personajes distintos y lo que tienen en común es que todos transcurren en High Rising, en este pueblo. Así que nada, seguiré leyendo a la autora porque ya os digo que no me he disgustado para nada, pero bueno, no ha sido el inicio que yo esperaba. Aún así, bien, está bien. Y para terminar, os hablo del último libro que leí en diciembre y es un libro que yo creo que muchos de vosotros habréis recibido bajo el árbol de Navidad y es El barco de Teseo de V.M. Straca. De este libro, sin embargo, no os voy a dar mi opinión ahora mismo porque ya lo pregunté en Instagram y pregunté si queríais un vídeo especial solo del barco de Teseo y me dijisteis el 99% que sí que por favor lo hiciera. Así que estoy preparando un vídeo que tendréis la semana que viene solo de esta novela porque yo creo que se merece una reseña aparte. Es una experiencia lectora tan distinta a lo que estamos acostumbrados a ver que yo creo que se merece un vídeo aparte. Os contaré un poco mi experiencia lectora, mi opinión y si creo que vale la pena o no. Así que nada, ahora mismo no os voy a dar mi opinión. Lo meto aquí porque lo leí en diciembre, pero estad atentos porque la semana que viene hablaremos del barco de Teseo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado un montón. Y como siempre, dejadme abajo en la cajita de comentarios si habéis leído alguno de estos libros que os ha parecido a vosotros y cuáles han sido vuestras mejores lecturas de diciembre porque me encanta ver vuestros títulos para yo añadirlos a mi lista de pendientes que crece como la espuma. Y como siempre, pediros que si os gusta el contenido y no os habéis suscrito al canal, por favor que lo hagáis y que le deis a la campanita si no queréis perderos ninguno de los vídeos que subo que estoy aquí todos los miércoles. Y nada, no me enrollo más. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos de nuevo al canal y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!